De cara a las elecciones nacionales, lo que hoy parece escenarios muy probables, muy probables, es que haya una segunda vuelta, es decir, que ningún partido gane en primera vuelta y también parece muy probable que ningún partido por sí mismo tenga mayoría parlamentaria. Eso es como venimos configurando, como se viene configurando el escenario en función de las encuestas. Es decir, uno va midiendo a lo largo del periodo y tal como se muestra hoy, la distancia que hay entre las probabilidades de captación de votos y lo que se necesita para la mayoría parlamentaria, uno empieza a analizar y ver que no hay elementos que puedan llevar a que un partido tenga mayoría parlamentaria. Ese es el dato más relevante. Las principales tendencias pasan por un frente amplio que probablemente vote peor que en las elecciones anteriores, bastante por debajo del 48% que alcanzó en las elecciones anteriores, un partido nacional que probablemente se mantenga en términos de intención de voto, el partido colorado con una incógnita todavía en función de definir la candidatura única porque tiene una oscilación bastante importante según quien sea el candidato único, pero que probablemente algo que se veía como una votación que fuera inferior a lo que fue en el 2014 e incluso con alguna posibilidad de tener la peor votación de la histórica, hoy parece recuperarse y situarse más o menos en los mismos niveles de lo que votó en las elecciones anteriores. La novedad aparece por el partido de la gente, que es algo que no tenemos comparación con la anterior y que puede estar registrando un porcentaje interesante para tener una representación parlamentaria relevante. Conjuntamente con el partido independiente, que aparece mejor también que lo que estaba en las elecciones anteriores, casi el doble hoy registrando la encuesta, claramente es algo que hay que esperar a ver si se consolida finalmente en voto, porque todavía estamos a una distancia importante. Y Unidad Popular también parece encaminada a tener una mejor votación que lo que fue en las elecciones anteriores. Entonces, si resumimos esto, vemos que el conjunto de partidos que podemos llamar de oposición están mejor situados que hace cinco años y mejor situados que los que votaron. El Frente Amplio está más débil y además con problemas políticos que le están complicando poder avanzar. Y tenemos el partido independiente como fiel de la balanza, digamos, también mejor posicionado. Y la Unidad Popular hacia la izquierda en unos niveles un poco mejores que lo que tuvo en la elección pasada. Fingimos todo No fingimos nada No fingimos nada